Aquí tenemos el IES Ahí comiéndose el IES de las Ayacas Ok, aquí estamos Bueno, aquí estamos ahora en el taller Yo había dicho en el otro video Me siento feliz Pero en el momento que voy a apagar Y corté Aquí estamos en el trabajo Arreglando carros Porque eso es lo que vamos a hacer en Trinidad Aquí en Trinidad se hace lo que haya De todo En un momento dado que no haya para trabajar De arreglar carros Y sale de picar monte Picamos monte A nosotros no nos preocupamos de eso Lo que nos interesa es Trabajar y tener el dinero Y reunir los dólares Y tener el dinero para mandarlos Los dólares tití y dólares Cuando yo pueda reunir más dólares Ya tengo tiempo que no reúno dólares Porque he tenido que mandarle a mi familia Y entonces Pero de momento en este año que viene Voy a tenerlo Y con esos dólares que me voy Así que Bueno, estamos aquí pues Tranquilos y felices En Trinidad Trinidad Entonces ustedes pueden observar Este Los carros que pasan Las carreteras Esta es la avenida Amigo Allá está el amigo Cuando me estás filmando Lo estoy filmando Ok Ese es amigo nuestro Amigo de mi persona Esta calle Es la calle Cocorito Se llama esta calle El sector es Cocorito Ese es el sector Y entonces La calle es Strip Arima ¿Qué tenemos pues? Los carros que pasan Los vecinos Que van caminando Los vecinos Se han ido Para los ríos Unos ríos Llamados Cocoret Zarrón Para allá Para adentro Y Este También están las playas Unas hermosas playas Parecían las playas Margarita Llamado Las cuevas Y Maracá Las cuevas Y Maracá Entonces Dentro de datos Yo les voy a mandar un video De allá del centro Arima Estamos aquí Una parte un poquito lejos del centro En donde están las empresas ¿No? Los talleres Y entonces Está muy poco concurrido La gente se ha ido Por allá Para el centro De compras Y yo me estoy aquí Sentadito aquí Yo me voy a Firmar un videito Sentado Yo estoy aquí muy feliz Y por eso Que me siento un poquito agitado Porque Estoy emocionado Es normalmente El venezolano Siempre se emociona En estos días de Navidad Siempre anda agitadito Siempre anda Ligerito Como decimos allá Ligerito Apuradito Buscando Que los estrenos Que en lo que se llevó A las 12 de la noche No hay novio al lado No está la mujer al lado No está la novio al lado Etcétera Ellos también tienen que Ir a visitar A sus otras familias ¿Ves? Porque también tienen padres Tienen abuelos Tienen abuelas Etcétera Etcétera ¿No? Que muchas veces Se alejan De las parejas Por eso Pero todo lo hacen Las navidades Las navidades que hacen Todo ese desorden ¿No? Entonces Vamos Se me iban a caer los lentes Por eso Tuve esa reacción Bueno Entonces Una vez que llega el 31 Entonces Acabó el alboroto Que cosa tan Desagradable Y que cosa tan agradable A ver Yo me río de eso ¿Qué hago yo los 31? En la tarde A las 8 de la noche Yo estoy acostado Dormido Reposado Mientras que aún Ando por ahí No, mi amigo El año nuevo Me agarra Todo el tiempo Desde que tengo Yo uso de razón Me agarra Acostadito Reposadito Viendo videos Me quedé dormido Listo Cuando me fuera La voz a la noche Sale ese montón De gente alborotada Que ya no hay a quien Dale feliz año Ah, pues falta Humberto ¿Dónde está Humberto? Y me van allá A buscar la cama Pero ya ha pasado todo Eso Eso lo hacen A las 12 y media A la 1 de la madrugada Y entonces amanece La gente volcada Muchos amanecen En la carretera En las calzadas ¿No? Volcados Vomitados Limpios Robados Estados roban De los peones Que se echan Bueno De todas maneras Lo más importante Es que yo quiero Desearle A todos ustedes Señores Mis Venezuela Mis Venezuela Mis todos Yo llamo Mis Venezuela A mi país Mi Venezuela Un feliz Año nuevo 2018 Que sean felices Muy felices Gracias Que sean felices Que sean felices